¡Hey Amantifútbol! Bienvenidos a un nuevo vídeo. Antes de comenzar con el vídeo chicos, te invito a suscribirte, que te la campana y reviendes ese pedazo de like. Como habéis visto la miniatura muchachos, vamos a contratar al mejor central destacado. Sé que tiene otra versión mucho mejor. Sin embargo, para mí es el mejor porque podemos contratarlo gratis. ¿A qué me refiero? Sé que está en el pase de partido, cuesta 250 monedas, ya que es el valioso. Pero, ¿a qué me refiero gratuitamente? Es jugando los partidos, los eventos. Y creo que dos eventos o tres eventos, ya sea el día miércoles o el día domingo, lo que sale, lo puedes conseguir sin gastar ni un dólar, sin gastar ni un peso de tus bolsillos. Para mí es gratuito muchachos. Si es que tú juegas, si eres activo, obviamente es gratuito, ¿no? Y si no, pues si lo metes en la plata, pues obviamente te va a costar dos dólares, dos dólares y medio a tres dólares, ¿no? Lo que quiero decir es el mejor central, ¿por qué? Porque tiene velocidad, contacto físico, también tiene aceleración, cabeceo, exacto. Como vas a poder apreciar en este momento, vamos a encontrar quién es. Ustedes ya saben, ya has visto seguramente otros creadores de contenidos. Y es el gran saliva del Arsenal, muchachos. Por eso estoy con la equipación del Arsenal, ¿no? Y pues, para mí, como para todos, o la mayoría de los creadores de contenidos, es el mejor central del juego hasta el momento, obviamente hablando destacados, ¿no? Como ya dije, tiene otra versión más interesante que llega a 102, pero ya costó con monedas, 100% con monedas. Sin embargo, esto, tenemos la posibilidad de adquirir la mayoría o casi todos los jugadores de este juego, ¿no? Tiene el combo completo, si mal no me equivoco, de defensa. Es alto, es rápido. Ahorita les voy a enseñar, chicos, para que digan que no estoy floreando. Y si eres nuevo, me vas a preguntar, ¿cómo puedo conseguir este saliva? Jugando, muchachos, jugando los eventos de monedas, ¿no? Te vas a, pues, pase partido, lo puedes adquirir por 250 monedas y nunca has comprado. Te sale algo de 125 aproximadamente, ¿no? Es gratis, chicos, es gratis, ¿no? Y pues, ahí está. Lo voy a dar autoasignar, porque creo que autoasignar está súper rico. Este salida. Y me vas a preguntar, ¿por qué en la miniatura sale, pues, jala? Ya, bueno. Es para la miniatura, muchachos, para, pues, el clickbait, ¿no? Y ahí está, muchachos. Y mira, 90 de velocidad. 90 de contacto físico. Esta disca defensiva es una locura. Tiene regularidad firme. ¿Qué más puedo decir, muchachos? ¿Que venga siempre B o qué? No, chicos, sinceramente, es una locura este salida. Creo que el Arsenal ya está ganando todos sus partidos. Está siendo titular indiscutible este salida. La mayoría de veces va a salir en B, en A, o digamos, en los peores momentos, en C. Pero en D o E, no creo, para mí, ¿no? Y vamos a ver cómo cabezada, bueno, tiene 90, pero tiene un 90 o algo así, ¿no? Pues, ahí está el equipo de mi rival. Está interesante. Es antiguo ya que tiene el pack de Alemania, ¿no? Y, pues, obviamente, vamos a jugar, chicos. Obviamente, vamos a ver qué tal. Solamente es estadísticas. En el gameplay también funciona. O sea, no sé, chicos, vamos a ver qué está interesante estadísticamente, muchachos, ¿no? Y dime, chicos, ¿has comprado algún pase de partido? Ya sea el valioso, el premio, que está Dave, ya vi, y o este Saliba, que para mí, si no lo compras o no ahorras, pues, no sé qué espera, muchachos. No sé qué espera, porque oportunidades. Un jugador interesante e importante que pongan en este pase de partido es único, ¿no? Bueno, arrancamos. Bueno, mi rival no sé, está que duerme, está que cena, se fue con su tío, no sé, chicos, ¿no? Ay, ay, ay. Ojalá que no sea todo el partido así, chicos. Si no, F-Sin ya tengo que jugar otro, pero igual. Bueno, ya arrancó el partido, lo tiene Kimmich. Ahí está, ahí viene Brin. A ver qué hace, hermano. Vamos, vamos, ahí está. Ahí viene Mateus, Matavos. Excelente, pero mal pase, hermano, mal pase. Lo tiene Portu. Ahí está, lo tiene Alexander Arnold. A ver qué hace Alexander Arnold. El centriño, por favor, cuidado. Bien, ahí está. No sé quién cabeceó. Tomillazo, si mal no me equivoco. Lo tiene Roménich. Ahí, Matavos. A ver qué hace. Ah, me equivoqué, era para River, hermano. Ahí está, lo tiene Alexander Arnold. Ahí está, lo tiene Wiers. Wiers juega para Cristiano. Ahí está, vamos. Vamos, Aliba. Excelente. Primera intersección, hermano. Ahí está, lo tiene Roménich. Jala. Uy, qué buena. Kevin de Brin. Vamos, Kevin de Brin. Vamos, Kevin de Brin. Vamos. Bueno, bueno, bueno. No giró muy bien. Bueno, no tiene, pues. Ahí está. Cuidado, bien. Lo tiene Wiers. A ver qué hace bien. Kimmy, vamos, Tomillazo. Excelente. Muy bien, lo tiene Jala. Jala para Roménich. Ay, hermano. Quería rematar, pero no pude. Ahí está, hermano. Recupera bien. Lo tiene Robertson. Robertson, no. Robertson, no. Cuidado, chicos. Cuidado, lo tiene Saliba. Ahí está, hermano. Saliba. Ahí está, bueno. Mal pase de Rijka, hermano. Otra vez, pelotazo para su jugador. Lo tiene Cristiano. A ver qué hace. Vamos, Tomillazo. Ahí, perfecto, hermano. Defensivamente, por el momento, estamos súper, pero súper interesantes, ¿no? Saliba, muy bien. Kevin de Brin. Ahí, Jala. Jala para Roménich. Jala. Vamos, Jala. 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 Vamos, Jala. Bueno, demoremos demasiado, hermano. Cuidado, lo tiene. Bueno, ahí está. Lo tiene Sakangi. Ahí, ahí está, hermano. Jala. A ver qué hace Jala. Ay, Jala, hermano. Van Dijk. A ver qué hace Van Dijk. Juega para su Cristiano. Cristiano. Buen pase. Pero ahí está Tomillazo, hermano. Lateral defensivo. Big time. Que me saqué el año pasado, si mal no me equivoco, ¿no? Eso tiene Robertson. A ver, juega para Walker. Walker Pack. Neuer. A ver, bueno. Estamos juntos. Tranquilos. Es que estoy jugando así, muchachos. ¿Por qué? Porque quiero que mi rival me ataque para que Saliva sea, pues, el protagonista de este video, ¿no? Pero igual, ahí está. Si tenemos la oportunidad de ganar, lo vamos a ganar. No prometo nada. No le digo por goleado. Sino que quiero que Saliva, en esta ocasión, destaque más de lo normal. O intente destacar, ¿no? O que aparezca en este video. La tiene matados. Buena. Rubenish. Vamos, Rubenino. Perdona. Lo tiene. Sacan y golazo, hermano. Ahí está. El primer gol a los 35 minutos. Como dije, voy a enfocarme más. Pero si tengo que anotar, lo voy a anotar sin ningún tipo de problema para este video. Ahí está. Vamos, vamos. Cuidado. Bien. Bueno. Posición adelantada, muchachos. Posición adelantada. Ahí está. Por poco, ¿ah? Por poco. Lo habilito a Haaland, si mal no me equivoco, ¿no? Bueno. Cristiano, mejor dicho. Vamos. Lo tiene San Michael. Vamos. Lo tiene Sacan. Cuidado, hermano. Lo tiene Walker. Juega para Kevin De Bruyne. Kimmich. Vamos. Lo tiene Cristiano. Kimmich. Kevin De Bruyne. Ahí está. Vamos. Lo tiene Porto. Porto. Bien. Vamos. Cuidado. Lo tiene. Vamos. Vamos. Saliva. Bien, hermano. Ahí está. Que defensivamente está haciendo, pues, algo importantísimo este Saliva. ¿No? Está que... Está que se demuestra. Defensivamente lo Porto. Cuidado. Bien. Saliva. Ganando a Cristiano Ronaldo. Y eso no es poco importante, ¿ah? Es demasiado importante, ¿ah? Ahí se lo tiene Robertson. Bueno. 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 Un minuto más, chico. Lo tiene Kevin De Bruyne. A ver, hermano. No. Bueno. Por el momento estamos ganando 1 a 0. Está en asiento interesante este Saliva en cuestión defensiva. En el ataque, ¿no? Porque obviamente ya dije, defensa. ¿Qué quiere que haga? Un gol, ¿no? Un gol con Saliva. No, no. Es casi imposible o muy complicado hacer un gol de un defensa, hermano. ¿Ah? Pero si lo podemos entender, lo vamos a intentar. No hay ningún tipo de problema. Ahí está, hermano. Lo tiene Rafael. Matados. Matados Rafael. Ahí está Rijard. Vamos, hermano. Ojalá que Saliva esté así defensivamente. Porque me está gustando demasiado, hermano. Tomiyasu. Tomiyasu, ¿para qué me de Bruyne? A ver, hermano. Ay, hermano. Lo tiene Wyrs. A ver qué hace Wyrs. Wyrs. A ver, cuidado. Bueno, juega para Sancho. A ver. A ver. ¿Qué hace Saliva? A ver. Bueno, bueno. Ahí está, hermano. Cuidado. Lo tiene Saliva. No, hermano. Vamos, vamos, vamos. Saliva, por favor. Saliva. Saliva, saliva. Vamos a intentar. Cuidado. Cuidado, hermano. Bien, Rijard. Ahí está. Sin hacer penales, hermano. Excelente. Vamos, Rafael Leao. Ahí está. Lo tiene Messi. Messi para acá. Fuer. Cuidado. Bueno. Está que se pone el aje, hermano. Kimmich. Cristiano. Vamos. Cuidado. Bien, Tomiyasu. Ahí parado. Firme defensivamente también. Ahí está, hermano. Messi. Vamos. Ay, Messi. Te demoraste un poquito, ¿ah? Bien. Saliva. Excelente, hermano. Cuidado. Lo tiene Rijard. Excelente. Sin tembladera de pierna, hermano, ¿ah? Ah, Robertson. Cuidado. Tomiyasu. Kevin Brin. Ahí está Messi. Uy. Okafor. Vamos, Okafor. Vamos, Okafor. Okafor. Centriño para Rafael. Golazo, hermano. Golazo, 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 golazo. De Rafael. Buen pase. Buena asistencia. De Okafor. Haz bajo la manga. También Rafael Leal que le ha puesto a Big Time. Haz bajo la manga. Y es un animal, sinceramente, ¿ah? Sinceramente, hermano. Ahí está lo tiene Mataus. Mataus para Rafael. Ahí, buena. Kevin Brin. Messi. Messi para Robertson, hermano. No fue bueno el pase ni tampoco la devolución. Ahí está Rafael. Robertson. Ahí está Kevin Brin. Okafor. Messi. Messi. Ay, Messi, hermano. No te caías. Vamos, 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 Messi. Vamos, Messi para Okafor. Cuidado. Uy, su defensa, hermano. Lo tapó. Excelente. Vamos, no pasa nada. Sancho. Uy, qué buena. Kevin Brin. A ver qué hace Kevin Brin. Okafor. Uy, 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 hermano. Casi golazo de Okafor de cabeza, hermano. Pero igual, no quiso Konami. Se le fue un poquito, pero poquito largo. Así que no pasa nada. Por el momento estamos ganando 2 a 0. Pero no quiero hacerte olvidar que este video es de este señor que tiene la pelota ahora. Que es Saliba, ¿no? Ahí está, hermano. Ahí está, lo tiene Kevin Brin, hermano Messi. Ankara y Messi. ¡Messi! Bueno, falta, hermano. Falta, 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 falta. No sé qué decisión tome el pelado. Pero igual manera, hermano. No pasa nada. Creo que es... A ver... Roja. Sí, sí. Roja, hermano. Roja. Expulsado. Alex Ante Arnold. Está bien. Vamos a tirar. A ver si podemos intentar hacer gol de tiro libre con Saliba. Vamos a ver, vamos a ver, hermano. Vamos, vamos. Creo que sí o no. Creo que sí, no. No, no, hermano. Vamos, lo tiene Rafael. Tira Saliba. Un buen tiro. Excelente, hermano. Un buen tiro. Que puso a trabajar su portero de mi rival, hermano. Ahí está. No pasa nada. Ahí está. Intentamos, como ya dije al principio. Si voy a intentar tirar con Saliba, pues, obviamente, no lo pensaré. Vamos, Kevin de Brin. Para Saliba. Palazo, hermano. Cuidado. Ay, 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 ay. No, sí lo quitó en la defensa de mi rival. Cuidado, hermano. Matados. Vamos, Saliba. No, Saliba. Por favor, hermano. Vamos, lo tiene Wyrs. Vamos, Rai Hard. Vamos, Rai Hard. Bien, baja. Ay, ay, hermano. Saliba, por favor. Bien, Saliba. Ahí está, hermano. Eso, 90 de velocidad que tiene que... Cuidado. Tiene que evidenciarse, ¿no? Porque tiene demasiada velocidad para hacer un defensa, hermano. 90. Recura, ¿no? Y vamos, chicas. No pasa nada. No pasa nada. Vamos a ver, chicos. A ver, Kevin de Brin. 84 minutos, hermano. Cuidado. Bien, Rafael Leao. Vamos, Kevin de Brin. Cabecea para Rafael. Vamos, vamos, vamos. Uy, ese laje, hermano. Vamos, vamos. Kevin de Brin. Para ahí. Para Matados. Matados. Ay, me apresuré. Hermano. Me apresuré. Pero igual no pasa nada. Cuidado. Vamos, Saliba, por favor. Tu defensa, por favor. Ahí está. Hay que correr, hermano. Se atrae. Cuidado, lo tiene Wurz. Para Cristiano. Cuidado, Saliba. Bien, bien, bien. Excelente. No, no, no. Hermano Kimmich. Ahí está, lo tiene Cristiano. Kevin de Brin. Kevin de Brin. Tenemos arquero, hermano. Tenemos arquero, San Schmeichel. Muy bien, hermano. Porque ha sido una pelota muy, pero muy complicada. Pero San Schmeichel no salvó la vida, hermano. Por lo menos 2 a 1 hubiera terminado igual. 2 a 0. Interesante, hermano. Cuidado. Bien. Vamos. Y se terminó el partido, muchachos. Se terminó el partido. Obviamente, el MVP va a ser un delantero, segundo delantero o media punta. De igual manera, me voy contento con Saliba porque demostró tanto Tomiyasu, tanto a Maldini, tanto también a Robertson, que fue interesante esos centrales de lateral defensivo y de ofensivo que es Robertson, que va a ser muy, pero muy buena dupla. Y pues, obviamente, Saliba, aunque tenga letra C o B o A, va a ser titular en mi plantilla ya que es regularidad firme, muchachos. Creo que para mí, creo que fue una contratación súper interesante y creo que la mejor que hice hasta el momento tras el partido, ya que está recontrachetadísimo este Saliba, hermano. Repito, ya salió una versión muy, pero muy chetada de 102 de media. Pero, obviamente, eso sí, sí o sí tuviste que comprar monedas. Pero, este Saliba puede estar al alcance de todos nosotros porque está de promoción. Y, obviamente, si tú eres activo, lo vas a conseguir sin un tipo de problema. Este, defensa, creación, que a mí me gusta la de creación porque no se va muy adelante siempre y cuando tú lo manejas o lo haces un paso y sigue, ¿no? Pero, de igual manera, si no te gusta o no te alcanza o no sabes cómo, pues, obviamente, es tu decisión, muchachos. Pero, bueno, muchachos, sin más que decir, yo me despido. Se me cuide un fuerte abrazo y nos vemos en el próximo video o directo. Pues, quiero agradecer, antes que se termine este video, por llegar a los 5,000 suscriptores. Le doy un fuerte abrazo y muy pronto va a haber mucha sorpresa para todos ustedes, muchachos. Ahora sí, yo me despido. Se me cuide un fuerte abrazo y nos vemos en el próximo video o directo. Adiós. Bye, bye. Chao.